Buenas, vamos a tratar lo que son las tutorías 4, capítulos 5 y 6 del libro Ahora bien, aquí vemos lo que es el modelo de turismo sostenible, las características de un modelo de turismo sostenible, esto significa construir en un destino geográfico pequeño un producto turístico altamente atractivo que se ajuste a las necesidades de los turistas actuales y futuros. Estos deben cumplir con los siguientes factores, manejo de uso de la tierra, lo que es la gestión ambiental adecuada y un desarrollo económico social de las comunidades. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, que nuestros visitantes destacan el hecho de que en la mayoría de nuestro país ellos vienen por lo que es la protección de la naturaleza, también son observadores de la gestión sostenible que se realiza y exigen lo que es el cumplimiento de sus expectativas con respecto a un producto o servicio con componentes de gestión sostenible. De aquí la importancia de desarrollar un modelo de turismo sostenible. Con respecto a lo que es la conceptualización de la gestión sostenible, tenemos que la gestión se define como el conjunto de acciones administrativas que se establecen por parte de una empresa para ejecutar sus metas individuales. En el contexto de la administración sostenible, una empresa turística es el conjunto de acciones administrativas enfocadas a incorporar el concepto de sostenibilidad a la planificación, lo que sería la visión de la empresa, organización, ejecución y control de las actividades del negocio. ¿Qué nos garantiza una buena gestión? ¿Qué nos garantiza una buena gestión? ¿Qué nos garantiza una buena gestión? Sostenible tenemos que comprometerse con la marca, con la visión y marca país. Esto es muy importante ya que estamos vendiendo nuestro país, aunque sea un destino individual, debemos tener en cuenta esa marca país que es la que nos representa a nivel mundial. Debemos asumir el riesgo empresarial, debemos asumir el riesgo empresarial, trabajar con un equipo, todos somos un equipo, indiferentemente del puesto que tengamos dentro de la empresa o como nos veamos dentro de la comunidad anfitriona. Siempre debemos trabajar con un equipo para alcanzar las metas y objetivos propuestos tanto a nivel empresarial como a nivel social. Debemos crear una visión que sirva de punto de partida, esto para tener una meta, un objetivo claro, un punto de partida al cual seguir y hacia donde queremos llegar. Generar un clima de confianza, como lo decía tanto a nivel interno como a nivel externo, que seamos una empresa que genere confianza y puedan las personas, valga la redundancia, confiar en nosotros, confiar en nuestro trabajo y ayudarnos de manera solidaria en los diferentes puntos que queremos alcanzar. Tenemos lo que son los niveles de gestión sostenible. Bueno, aquí se manejan varios niveles, lo que es el nacional, municipal, tenemos lo que son grupos locales, normalmente dentro de las comunidades, reservas naturales y lo que son las empresas privadas. Continuando con lo que es la marca país, eso tenemos que es el conjunto de elementos, factores diferenciadores que la actividad turística del país ha proyectado internacionalmente. Esto es un esfuerzo público y privado a fin de promocionar Costa Rica como un destino de calidad mundial. El objetivo final es aumentar las ventas del producto y eso se refleja en el aumento de turistas al país. Lo pudimos ver a principio de año con el informe de la nación donde nos reflejó que fuimos el único país a nivel mundial que aumentamos lo que fue la visitación a nuestro país. Eso fue de un gran aporte, ¿verdad? Tanto de la marca país y en conjunto con el trabajo del ICT. Lastimosamente, este año llevamos números rojos, por así decirlo, con esta emergencia que estamos sufriendo. Sin embargo, el ICT se mantiene haciendo lo que son promociones a nivel de Europa, con las cuales esperamos que, de ahí, surgir de nuevo y atraer ese tipo de clientela que estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Ahora, tenemos lo que es el riesgo empresarial. Este debe entenderse en un sentido amplio. Esto incluye lo que es la publicidad y la posibilidad, perdón, de que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. Acá, bueno, el riesgo empresarial se visualiza como una oportunidad de crear valor en la empresa. Ahí lo que se maneja, lo que es el riesgo y la rentabilidad. No podemos ganar si no arriesgamos muchas veces, ¿verdad? Pero hay que tener un objetivo, hay que hacer objetivos, perdón, y en cuánto vamos a arriesgar y cuánto es lo que queremos ganar, ¿verdad? La idea es tener un equilibrio en ambas partes y tampoco podemos darnos el lujo de ganar demasiado si no invertimos o perder y quebraríamos, ¿verdad? También sería incorporar lo que es la sostenibilidad, crea valor en la empresa. Esto lo hemos visto ya que el tipo de turismo que estamos manejando ahora es un turismo verde. Les gusta lo que son la parte de sostenibilidad y ellos vienen a nuestro país más que todo por ese énfasis que le estamos dando y ese auge que ha tenido en los últimos años la parte sostenible en nuestro país. En la parte de clasificación de empresas sostenibles, acá es importante tomar en cuenta que cualquier tipo de empresa, agencia, hospedaje, empresa de alimentación, puede optar por lo que es la parte sostenible y así mejorar su estatus a nivel social y a nivel turístico. Como les decía anteriormente, el turista que nos visita ahora está muy dado a lo que es la parte ecológica. Entonces, si nosotros como empresarios optamos por la parte sostenible, eso va a ser un plus que nos puede hacer sobresalir sobre las demás empresas. Acá es importante tener en cuenta que a mayor tamaño, mayor impacto. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un hotel de mil habitaciones, por así decirlo, el impacto ambiental va a ser mayor y las políticas hacia este, en nivel de sostenibilidad, van a ser mayores también. Algo muy importante, el que contamina paga. Eso es algo que se ha venido dando mucho en nuestro país, que si hay alguna empresa que contamina o hace algún daño ambiental, pues deben pagar por esos daños y resarcir de alguna manera tanto al ambiente como a la comunidad anfitriona. Dentro de las empresas que prestan servicios, bueno, tenemos las más comunes, que son agencias de viajes, restaurantes, rentacar, transporte marítimo y lo que es el transporte aéreo. Con lo que se refiere a herramientas de la gestión sostenible, tenemos que estas herramientas lo que van a permitir es que se realice un trabajo serio y efectivo. Dentro de las principales herramientas tenemos lo que es la parte de ajuste y monitoreo de la visión de la empresa. Esto que a partir de la visión país, la misión empresarial se debe enfocar hacia la meta de convertirse en prestadores de servicios turísticos líderes en la gestión de sostenibilidad dentro del territorio nacional. Hay factores especializados que propician ventajas competitivas. Esas son únicas y difíciles de replicar para los competidores de otra región. Eso en lo que es marca país nos ayuda demasiado porque lo que nosotros ofrecemos al turista para más no lo va a ofrecer o si lo ofrece de maneras distintas a como lo tenemos nosotros. Entonces es una gran ventaja que nos va a hacer sobresalir sobre los demás países de la región. La ventaja competitiva de Costa Rica con otros destinos radica en el factor especializado de la sostenibilidad en el mercado de destinos. Como les decía, nuestro turismo actualmente se ha especializado por venir y buscar más verde, por así decirlo, buscar lo que es ecoturismo, lo que es sostenibilidad. Entonces eso ha sido un factor que nos ha ayudado a sobresalir sobre la demás región, sobre los demás países. Y es un punto muy importante que debemos seguir manteniendo hasta donde podamos. Lo que se refiere a la coordinación entre diferentes agentes, bueno, esta es una de las tareas más urgentes, especialmente en los municipios. Como bien sabemos, contamos con 82 cantones a nivel nacional. Esto va a ser importante coordinar directamente porque cada cantón tiene requisitos diferentes dependiendo la zona en la que nos encontremos. Este va a permitir llegar a acuerdos sobre lo que corresponde aportar y hacer a cada parte para así lograr el desarrollo turístico de la unidad determinada o comunidad específicamente. Las propuestas presentadas en estos municipios permiten canalizar los recursos financieros para lo que son obras de infraestructura, capacitación a la población, señalización turística, entre otros. Estos aspectos son muy importantes ya que si no capacitamos a la población, pues la población de la comunidad anfitriona no vamos a poder surgir de la mejor manera. Señalización, de ahí tenemos que dar una señalización exacta a los diferentes destinos y atractivos turísticos que vamos a manejar. Mediante convenios de cooperación, el gobierno central o municipal y las empresas cuentan con un apoyo y respaldo legal que les permite, en forma más efectiva, ejercer sus derechos a ser parte de un destino turístico sostenible. Se establecen convenios entre el sector público, privado y las comunidades. Estos son empresas contratadas para la operación de servicios, por así decirlo. También se hacen afiliación a cámaras de turismo nacional, por ejemplo, CARATUR, que es la Cámara Nacional de Turismo, una de las mayores representantes en nuestro país en lo que es materia de turismo, cámaras principalmente. Entramos en una parte muy importante que sería lo que es la participación comunitaria. Acá es importante, como siempre lo he mencionado, mantener una relación buena con lo que es la comunidad anfitriona. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar lo que es mano de obra proveniente de la comunidad, más que todo lo que tenemos que tener en cuenta. Tratar de, como decía, lo que es turismo sostenible es buscar un equilibrio entre los elementos que nos permiten desarrollar el turismo. Uno de ellos es la comunidad. Entonces, siempre vamos a buscar lo que es la mano de obra que sea proveniente de la comunidad, una mano de obra calificada. Si esta no está calificada, entonces deberíamos, como empresarios, como hoteleros, en fin, dar esa capacitación a los pobladores, a los miembros de la comunidad, para que puedan ejercer un buen trabajo en nuestra empresa. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad, tanto por la generación de empleos directos como empleos indirectos. Se va a hacer una exposición de los residentes en la dinámica turística. Esto es compenetrar en los residentes de la comunidad y darles esa visión turística que normalmente maneja un empresario turístico. Se van a educar a la comunidad en campañas de concientización. Esto más que todo en aspectos de servicio al cliente, lo que es manejo de residuos, manejo de recursos, entre otros. Se va a hacer una capacitación formal e informal. Esto va a ser siempre el hotelero, el empresario, que se va a encargar de dar esa capacitación formal a toda la comunidad en materia de turismo y dependiendo también qué es lo que queramos para que esa comunidad surja. Lo que se maneja lo que son los proveedores locales. Acá es muy importante tener en cuenta que la comunidad anfitriona siempre nos va a ofrecer proveedores, ya sea de alimentos, sea de servicios. Entonces, tener una relación, una buena relación con esos proveedores, lo cual nos va a ayudar incluso a disminuir gastos y de esa manera, una manera muy directa, vamos a estar ayudando al desarrollo de la comunidad. Tenemos lo que es el apoyo al sector estatal. Bueno, tenemos lo que es el certificado de Sistema de Turística, CST. Este toma en cuenta lo que es la planta de servicios, gestión de servicios, lo que es el cliente externo, el entorno físico-biológico y el entorno socioeconómico. Además de esto, tenemos el certificado de pago de servicios ambientales. Esa es una manera voluntaria que dedica una cantidad de dinero a la recuperación de la cobertura forestal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo establezco una empresa grande, entonces ese certificado lo que me va a dar la opción es de esos árboles que talé para construir, ver la manera en cómo hago para recuperarlos en otra zona. Tenemos otros programas como los de bandera azul ecológica, que bueno, ya todos los conocemos, que normalmente se ha manejado mucho en playas, ahora se está utilizando en parques y en otras zonas. Tenemos el turismo en torno a las áreas protegidas, que es el buscar el equilibrio entre lo que es el turismo y las áreas silvestres protegidas, más que todo con lo que es la capacidad de carga en los diferentes parques nacionales, reservas biológicas y demás. Tenemos lo que es también la parte de generación del sistema de información, lo que es el SIC, que es el sistema de información geográfica. Esto nos va a ayudar para ubicar lo que son los atractivos y dar una ubicación especial de los mismos, ya sean atractivos, planta turística, infraestructura, superestructura. Esto nos va a ayudar mucho, ya que estamos en una época muy tecnológica, los turistas visitantes utilizan mucho lo que son estos medios para ubicarse. Y si estamos bien informados, bien compenetrados con este sistema, pues le vamos a ayudar al turista que nos localice más fácilmente. Hay otras aplicaciones que sería lo que es el análisis integrado de los ríos turísticos, cantidad de servicios que podemos encontrar y lo que es la teledetección ambiental y algunas aplicaciones. Esto más que todo, como les dije, es para ubicación del turista, dependiendo de sus gustos o su enfoque o su destino, su manera de venirnos a visitar. Tenemos lo que es la instrucción del personal. Acá, si el personal no presenta un rostro amable, dispuesto a ayudar y capacitado, los visitantes no volverán. Esto es muy importante. Acá, lo que es el personal, debemos capacitarlos directamente en servicio y en lo que es este don de servicio principalmente. En la parte del turismo, es muy importante siempre mantener una sonrisa, ser agradables, estar anuentes, ser polifuncionales. Y si tenemos un personal que no cumple ninguno de esos requisitos, pues el turista, nuestro visitante, se va a sentir en aludido. Y sinceramente, vamos a perder esos visitantes que tenemos ahora y nos va a recomendar de mala manera, vamos a perder por lo menos unos, mínimo unos 20 visitantes más. Y eso es algo que ninguna empresa quiere, ¿verdad? Debemos mantener reuniones periódicas con el personal. Esto para establecer lo que son los objetivos, si hay metas de ventas, si hay quejas, si queremos atacar, por así decirlo, unos eventos, de qué manera lo queremos hacer, de qué manera vamos a trabajar una semana, de qué manera vamos a trabajar los eventos, de qué manera vamos a manejar lo que son los turistas que nos van a llegar. En fin, desarrollar reuniones para mantener siempre la comunicación y que el personal esté orientado a la misma visión que nosotros queremos darle, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte de control de calidad. Esto es hacer las cosas bien y dar satisfacción al visitante. Hay que evitar diferencias entre lo que se promete y lo que se ofrece al cliente. Esto es algo muy dado porque muchas veces le ofrecemos al cliente cielo y tierra y al final de cuentas con costos el aire le estamos dando, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, el cliente va a decir que la calidad que recibió por un servicio prometido no es el que él quería. Sus expectativas no se van a llenar y estamos perdiendo clientes. Entonces, la idea es darle al cliente lo que le ofrecimos en manera de una buena calidad y para satisfacerle todas sus necesidades. Tenemos lo que es la parte de rentabilidad creciente. Acá es el punto de equilibrio cuando las ventas cubren los gastos. Es importante establecer una relación lo que es precio y costos reales. Si nuestros costos son muy altos no podemos establecer precios bajos porque estaríamos llegando a la quiebra. Si nuestros costos son bajos tampoco podemos llegar y exagerarnos aumentando los precios porque vamos a alejar al turista. Podemos ganar bien tal vez un par de meses un año pero de ahí en fuera nuestra economía iría de pique. Entonces, la idea aquí es buscar siempre el punto de equilibrio entre lo que son los precios y los gastos. Continuamos con lo que es el capítulo 6 lo que son las áreas funcionales de una empresa turística sostenible. Acá es importante tener en cuenta lo que significa el clúster turístico. Este se conoce como el espacio geográfico en el que tiene lugar la totalidad de la experiencia turística o por así decirlo también el destino turístico el cliente de nuestro turista va a venir a disfrutar. Tenemos los atractivos turísticos son los motivadores principales del desplazamiento de turistas y esto es una realidad el turista muy pocos van a venir porque este un fulanito me cae bien entonces vengo a hacer este turismo de visita ellos vienen pueden venir y visitar a un amigo pero el principal motivador estando en un país es visitar algún destino entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos factores del producto accesible bueno acá son todos los factores que le permiten o se encuentran los turistas en nuestro país tenemos lo que es el sistema nacional de áreas de conservación tenemos lo que es la capacitación de recursos humanos empatía y dosincrasia costarricense que eso es algo que el turista europeo le encanta lo que es nuestro ser costarricense como los tratamos y como somos en nuestro día a día tenemos lo que es una buena cobertura de servicios públicos aunque nosotros no lo veamos así muchas veces pero en realidad si tenemos unos buenos servicios públicos incluso de salud contamos con programas como el CST que es un incentivo adicional para los turistas como les dije anteriormente el turista de ahora viene buscando lo que es la parte de ecología ese equilibrio que nosotros le damos ese bienestar natural que le estamos dando a nuestro país y tenemos lo que es la alta eficacia eficiencia eficiencia perdón de las empresas privadas esto es que la empresa tanto pública como privada están comprometidas con el desarrollo del turismo sostenible y con lo que es la conservación ambiental y un buen manejo de recursos para ofrecerle al turista lo que ellos realmente andan buscando ok dentro de las áreas funcionales de la empresa tenemos lo que es la dirección general de la empresa este por así decirlo la cabeza de la organización es quien sabe hacia donde va el negocio y establece los objetivos de este muchas veces en lo que son empresas grandes medianas lo que es la junta directiva establece o selecciona un gerente general un administrador que es el que se encarga de esto en pequeñas empresas normalmente se encarga de esto lo que es el dueño o algún familiar del mismo dueño tenemos el factor especializado competitividad esto día a día la demanda se vuelve más exigente porque nuestro turista así lo lo pide el turista que nos visita año con año se vuelve más exigente y si nosotros no estamos a la altura de eso que nos está exigiendo el turista actual vamos a a caer verdad debemos realizar un diagnóstico del estado actual de la operación hacernos una autoevaluación a ver cómo estamos a dónde estamos y a dónde queremos llegar y qué estamos haciendo para llegar a ese objetivo si no lo estamos logrando por qué y si lo estamos logrando pues cómo hacer para generar mejores objetivos y mejor la parte económica se buscan normalmente asesorías externas con el fin de evitar costos evitar tiempo normalmente cuando alguna empresa hace una autoevaluación completa pues hay que tomar recursos y personal y eso es un costo adicional aparte de lo que es el tiempo que vamos a tener que tomar personas de un departamento y sacarlas de su área entonces estaríamos dejando lo que es esa área descuidada para abarcar los nuevos objetivos entonces se recomienda buscar algún tipo de asesoría externa y normalmente sale más cómodo que tomar personal interno para el mismo trabajo luego de eso según lo que nos arroje estos dos aspectos vamos a dar un control y seguimiento de lo que encontramos y lo que fallamos y la manera de cómo ir mejorando día con día tenemos lo que es la parte área operaciones esta es la parte todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa un hotel llámese lo que es a mi llámese recepción mantenimiento áreas verdes piscinas seguridad gerencia en fin todas las áreas que la empresa necesita para funcionar diariamente y en la parte de lo que es el factor especializado operaciones a este a esta área le corresponde ejecutar acciones inmediatas dar una solución de primera mano de los problemas que encontramos anteriormente en la autoevaluación o por parte de la asesoría externa más que todo se manejan lo que son programas de ahorro de energía y agua esto para mejorar lo que son los costos sabemos que en nuestro país lo que es la parte energética es muy cara entonces debemos tomar en cuenta esto si logramos ahorrar en la parte de energía pues estamos bajando mucho los costos esa es una parte muy importante aparte de que estamos ayudando a colaborar de manera sostenible vamos a haber disminuido significativamente lo que son los precios bueno los costos en nuestra empresa para eso se nos presenta lo que es debemos tener una capacitación capacitar tanto el personal para que ellos sigan lo que es esta visión de ahorro de energía y agua directamente que nos garantiza que nosotros capacitemos al personal que ellos mismos van a dar una capacitación o van a hacer partícipes a los turistas nuestros clientes de los mismos programas de ahorro que mantenemos en nuestra empresa eso es una gran medida verdad bueno tenemos lo que es el medio de ahorro de electricidad como ya se los decía muy importante lo que se hace más que todo en empresas hoteleras pues tratar de de ahorrar en la parte de de aires acondicionados se recomienda actualmente utilizar lo que son los inverters que es una marca de aire acondicionado que lo que hace es ahorrar energía y el gas que utilizan para enfriar es este ecoamigable son más caros pero a nivel de bueno a mediano plazo se va a ver la diferencia entre un aire acondicionado normal a utilizar estas nuevas tecnologías debemos motivar y ser líderes en materia de estos programas de ahorro y sabemos que no es fácil y no si empezamos a implementarlo ahora no quiere decir que en este mes se va a ver reflejado sino que eso va a ser este paulatino entonces debemos estar siempre motivados y liderar estos programas de ahorro sensibilizar tanto al personal como a nuestros turistas y esto lo logramos por medio de lo que es la comunicación lo más importante acá es mantener siempre una comunicación asertiva con todos los que están relacionados de manera directa o indirecta con nuestros programas de ahorro muy importante establecer los protocolos de procedimiento de los programas nada hacemos con establecer un programa de ahorro un programa para salvaguardar tanto recursos económicos como naturales si no tenemos un manual de procedimientos o protocolos esto que nos ayuda que a la hora de capacitar al personal ya tenemos ese documento el cual se lo podemos entregar tanto al personal para que ellos se sientan más comprometidos con estos programas también intentemos tomar en cuenta lo que es la sustitución de tecnología de mediano plazo acá entraría también en cuenta lo que es la parte de aéreos acondicionados como se los mencioné buscar la manera de cómo ahorrar por esos lados dejar lo que es la tecnología obsoleta o la tecnología muy vieja normalmente estas tecnologías se dan en hoteles de playa hoteles muy muy viejos por así decirlo ellos tienen tecnología que en ese momento era lo mejor solo que no llegaron a adaptarse o no llegaron a ir cambiando con el tiempo entonces aún manejan tecnologías tal vez de los años 80 90 y esto lo que genera son bueno costos de mantenimiento muy altos y lo que es un gasto de energía exagerado entonces tratar de ver cómo sustituimos tecnología de mediano plazo por tecnologías más amigables se nos habla también de lo que es la parte de restaurantes quizás una parte muy importante para ahorrar energía es utilizar lo que es la luz natural si tenemos un local totalmente cerrado pues vamos a tener que estar usando las luces eléctricas todo el día entonces acá lo que se se recomienda es como abrir ventanas o poner ventanas donde la iluminación natural sea el principal que nos brinde lo que es la iluminación valga la redundancia dentro de lo que es el restaurante esto nos va a ahorrar mucho lo que es energía y vamos a estar colaborando con lo que son los objetivos de la empresa y con los programas de ahorro que se están implementando lo que es la parte de área producción bueno el factor especial de producción es la implementación la función principal de producción de un bien y servicio se produce gracias a dos insumos lo que es trabajo y capital el trabajo del personal y el capital tanto humano como económico se debe mantener el personal necesario para producir si nos excedemos de personal nos va a aumentar los costos fijos esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que muchos administradores muchas personas dicen que entre más personal tengo mejor me van a trabajar o voy a suplir más las necesidades de mi empresa esto es un grave error ya que lo que nos va a hacer es que el trabajo que están haciendo dos personas lo puede realizar una persona sin ningún problema y estaríamos ahorrándonos ese salario que tendríamos ahí verdad y más que todo en empresas pequeñas sabemos que una empresa pequeña los ingresos no son muy altos va a depender mucho de lo que es la parte de no de tamaño sino de lo que produzcamos y como nos veamos a nivel competitivo con las demás empresas debemos competir por ser las mejores y una empresa pequeña no se va a distinguir por cantidad de productos o por cantidad de servicios vendidos sino más bien por la calidad de estos entonces acá lo que tenemos que tener mucho en consideración es mantener el personal idóneo para lo que es el funcionamiento de nuestra empresa tampoco vamos a llegar y decir ok si tengo un hotel de 40 habitaciones voy a tener solamente dos personas encargadas de lo que es la limpieza de las habitaciones eso lo que nos va a generar es que el trabajo se recargue nuestro personal no se sienta motivado nos trabaje de mala manera y las quejas de los clientes se vean por montón y eso nos va a dar una mala imagen a nivel empresarial y a nivel de turismo lo que es la parte del área de contabilidad y finanzas aquí la gestión sostenible debe tener rentabilidad creciente para que sea consecuente como el principio de sostenibilidad igual el que busca el que tiene su empresa lo que busca es generar utilidades entonces tenemos que ver la manera en que estas utilidades se vean reflejados tanto en materia social como en la materia de ecología ser sostenibles ecológicamente un ejemplo que nos pone es el hotel poco a poco este sigue parámetros de gestión sostenible es uno de los mejores hoteles que tenemos en la parte de Monteverde en este hotel da importancia a lo que es la gestión ambiental e involucra a todos los departamentos ¿qué es lo que hacen con esto? bueno que todos los departamentos todo el personal de los diferentes departamentos del hotel estén comprometidos de manera directa o indirecta con lo que son las políticas de protección o programas de manejo eficiente de los recursos tanto naturales y como los programas de ahorro de energía ¿verdad? en lo que es el área de mercadeo y ventas acá lo que es Kotler nos menciona que el mercadeo es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios eso es algo que es muy común que lo vemos en todos lados nos ofrecen algo que o nosotros buscamos algo para satisfacer una necesidad buscamos un proveedor o lo que nosotros creamos que nos puede satisfacer nuestras necesidades y se los compramos a ellos directamente si queremos una pizza vamos a la pizzería del pueblo o bien podemos llamar a Pizza Hut o en fin a cualquier pizzería que sea de nuestro agrado lo que es el factor especializado de mercadeo y ventas bueno acá existe lo que es la promesa experiencias turísticas inolvidables en los paisajes naturales con el posicionamiento de la marca país nuestro país se ha caracterizado por su belleza natural lo que es su idiosincrasia del costarricense entonces debemos crearle experiencias al turista que sean inolvidables que no solamente vengan y disfruten de ese paisaje hermoso que tenemos en el cereste o lo que es llegar al cerro Chiripó estar en la punta del cerro y ver por todos lados ver lo que es Pérez Celedón ver lo que es las zonas costeras sino que darle otro tipo de experiencia con el trato que le damos hacia ellos eso se maneja bueno nuestros principales destinos son bueno Estados Unidos España Alemania entre muchos verdad acá debemos evitar por toda costa evitar lo que es el greenwashing y eso es como vender más lo verde pero sin dar un manejo adecuado de lo que son estos estos recursos verdad si lo que queremos es si somos un país sostenible entonces es lo que debemos vender y promocionar tenemos lo que es la parte de diferenciación por atributo o sostenibilidad esto más que todo son los operadores turísticos locales a los que se encuentran en las comunidades anfitriones tenemos por ejemplo Horizontes en el 2009 era la única agencia de viajes que contaba con CST ya sabemos que esto ha sido un requisito básico en lo que es todas las empresas y han hecho un esfuerzo enorme para contar con lo que es esta parte de esta certificación y por dicha contamos con muchas ya empresas que poseen este certificado en la parte de empresas de alquileres de autos disminuir la huella ecológica esto acá nos habla lo que es la empresa renta car ellos lo que hacían para disminuir su huella ecológica era plantaciones forestales de especies exóticas combinadas con nativas ahora también se recomienda mucho lo que es el uso de autos eléctricos sabemos que son caros pero es una manera de disminuir esa huella ecológica principalmente en lo que es la parte de transportes que es uno de los que más contaminación genera por sus emisiones de gases que es y y y y y y